Tomar líquidos constantemente y usar ropa de colores claros son algunas de las medidas que adoptan los residentes en el Gran Santo Domingo para refrescarse. Líquido, me bañé, un abaniquito porque soy hipertenso y ya te sabes, ¿no? Me pongo... Por eso es que están dando mucho infarto, muchas cosas a través de este calor insoportable. Mira, a veces uno está buscando el fresco, yo trabajo ahí y a veces así, buscando el fresco. Oh, pero mira, un abaniquito, mira. Tomar mucha agua y un abanico 24-7, ya que no tengo aire aquí. De ahí, ahí, ahí esa agua que está arriba. Antes de anoche yo me fui a bañar y me cayó esa agua y me quemó por ahí atrás. Sin embargo, para residentes de barrios de Santo Domingo Norte, el uso de abanicos o de neveras para enfriar las bebidas no es una tarea sencilla debido a las largas tandas de apagones y la falta de agua potable. Hacer malabares, a veces tener que agarrar una coberta y pedirle una coberta de agua a un vecino que tiene un chiste de agua. No está llegando agua, realmente. Es sumamente difícil. En las noches cuando se va, más a lo que vimos en las cuartas plantas, eso es terrible, es demasiado calor. Los niños, qué sé, los mosquitos, qué sé, el calor, terrible. La luz dura, sí, a veces hasta 12 horas, en verdad. Cuando se va en la noche parece un arbolito, viene y va, hay que estar desconectando, bajando los breakers para que no se queme los equipos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, la masa de aire seca del polvo del Sahara limitará la actividad de lluvia y provocará un cielo brumoso y ambiente más caluroso, superando los registrados en los últimos días. Las temperaturas más elevadas son en la zona fronteriza. Tenemos temperaturas en esa zona, lo que es Barahona, por ejemplo, San Juan de la Maguana, o sea, más para la zona fronteriza tenemos, y Montecristi, tienen temperaturas ya alrededor de los 35 y 36 grados Celsius. Ya para acá, para Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, se ha mantenido entre 31 y 33 grados Celsius, pero la sensación calurosa es bastante elevada. Las autoridades recomiendan a la población tomar suficiente líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, y no exponerse a los rayos del sol entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. La UNAMED informó que para mañana domingo, una vaguada provocará humedad e inestabilidad en todo el país. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.